¡Oh! ¡Toshikinu! ¡No vive FIFA 23! ¡Sion! Tanto en pantalla estamos aquí porque vengo a traeros un nuevo SBC que ha salido que nos va a servir de bastante utilidad para conseguir bastantes medias e incluso jugadores útiles para nuestra plantilla y también porque ahora viene el evento de los TOTS y de cara a los TOTS tenemos que estar preparados con muchas medias y monedas así que vamos a ver este nuevo SBC, vamos a ver de qué trata, qué nos piden, vamos a hacer varios para probarlo así que bueno, antes de empezar a deciros que ya he subido al canal el SBC de la mejora con 7 jugadores de 84 más y lo he abierto en mi club así que pasaros por el vídeo para ver qué me toca deciros también que he subido la votación de los TOTS de la Premier League, pasaros por ahí para ver cómo se votan lo que yo he votado y para poder ir a la página para votarlos que he puesto por ahí el enlace, ¿vale? y bueno, también deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar Ronaldo Nazario Trophy Titans, si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés deciros también que en la descripción tenéis mis redes sociales, seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube así que nada, dicho esto vamos ya con el nuevo SBC así que bueno, si entramos por aquí, bueno antes de ir con el SBC voy a abrir un par de sobres que tengo por aquí de las recompensas de FUT Champions y tal, así que vamos a abrirlos y si nos toca un icono o cualquier cosa pues bienvenido sea, así que bueno, empezamos con una mejora con dos jugadores oro único, transferible pues bueno, dos jugadores más para el club, para SBC o para lo que sea, ¿vale? ¿Qué más tengo sobre jugadores top electro? Pues venga, vamos a abrir el tirón un sobre que nos asegura un 80 más tenemos un panel al menos, aparte es transferible así que toca algo, si toca algo que ya tengo lo puedo vender Kevin Trapp, 86 de media, pues ni tan mal, un caminante más para los SBCs ahí está Marco Asensio también con 83, un par de platas, ni tan mal mientras me vayan saliendo cositas a mí me sirve, aunque bueno, ahora tengo sobres machetados, ¿vale? los que pueden tocar cosas más interesantes que nos hablar un sobre de 50.000 monedas del tirón, ¿vale? vamos con este sobre, tenemos caminante, ahí está alemán, va a ser un Müller, si no me equivoco, 87 de media pues bueno, más medias para el club, un Müller de 87 de media me sirve muchísimo, ya lo tenía de hecho, mira un Busquets, un Parzi, bueno pues todo esto me sirve bastante la verdad, todo lo que sea, medias, jugadores incluso que puedan valer monedas obviamente me sirven, ¿vale? vamos a abrir el sobre de los 3 Ips de la semana no sé ni siquiera lo que hay esta semana de Ips pero bueno, lo abrimos, no sale ni caminante así que bueno, tampoco me toque lo que me toque, no va a ser muy bueno Bongonda, al menos que lo conozco, que es del Cádiz pues bueno, al menos un juego que conozco, ¿no? esto todo lo voy a descartar directamente, ¿vale? el otro me lo guardo porque puede servir para SBCs con 83 de media pero con 79 y 78 poco me van a servir, ¿vale? bueno, pues me quedan 3 sobres intransferibles los vamos a abrir los últimos, ¿vale? así que primero va el sobre Ultimate me duele abrir antes el Ultimate pero bueno, los intransferibles es lo último, ¿vale? tenemos caminante, transferible bueno, al menos panel, no sé si es caminante tenemos ahí aguaspas ni siquiera camina, chicos en un sobre Ultimate ni siquiera camina pues bueno 84, 83, 82 85 lo más alto bueno, bueno, hay varios 85 pero la verdad que un sobre de Ultimate bastante malo, la verdad para ser un sobre Ultimate que es un sobre que valdría 25 euros la verdad que bastante mal para ser ese sobre pero bueno sobre 3 jugadores de 85 más tenemos que, bueno, panel obviamente no sé si caminante tenemos un Bernardo bien, Bernardo con 88 de media con la equipación del Real Madrid Bernardo Silva, ahí está y Laporte y Busquets repetidos pues chicos bueno, solo Laporte bueno, si es solo uno lo descarto y luego lo recuperaré, ¿vale? descartar a Busquets y Laporte me dolía más si es solo uno, luego lo recupero pero bueno dos no quería descartar 5 más 85 tenemos if caminante ¿quién eres? ¿eres Olise? ¿otra vez? no, eres Zurán bueno, 87 de media Zurán me sirve para un SBC un if de 87 de media pues ya sabes una media muy buena Casemiro Terestatua tenemos a Marco Berratti y a Vinicius Jr bueno, pues por fin tengo a Vinny transferible este Vinny el que veis aquí el transferible lo llevo teniendo en mi cuenta desde que empezó el juego que me lo compré ahora están 18.000 monedas y yo lo compré en 227.000 monedas para que veáis que de verdad está en mi cuenta desde que empezó el juego bueno, Berratti lo mismo, ¿vale? lo voy a descartar por abrir el último sobre y luego lo recuperaré pero me duele me duele descartarlo pero bueno si luego lo recupero no pasa nada vamos con 10 más 82 que es el último sobre y tenemos caminante aunque no sea especial es caminante tenemos a Trap otra vez ya me ha tocado antes así que bueno este va a haber que bueno, guardarlo aquí para próximos SBCs y poco más chicos bastantes sobres hemos abierto ah no lo tengo transferible perfecto no me ha tocado nada súper interesante pero sí que bastantes medias y tal así que bueno todo esto lo entregaré ahora después en algún SBC y poco más chicos vamos ya con el SBC del que vengo a hablaros que va a servir mucho para conseguir medias y monedas y básicamente es que como sabéis cada lunes nos meten nuevos SBCs que repetibles que pueden estar interesantes y nos han metido esta semana el Player Pick más 80 cuando meten Player Pick suele ser mejor que cuando meten alguna mejora los Player Pick molan bastante más si se pueden hacer de forma infinita y más si piden poquito en este caso solo piden dos jugadores de oro único y seis jugadores de oro común así que realmente piden muy poco y diréis Derky y cuál es o sea cuál es el modus operandi para poder conseguir buenas cositas por aquí pues bueno básicamente que te hagas un montón de picks todos los que puedas de hecho lo bueno sería que gastaras todos tus jugadores de oro común y de oro único del club hasta llegar a 81 82 de media o así los puedes entregar vale así que todo eso entregarlo por aquí hacer a muerte y si veis que os están tocando cosas interesantes pues podéis hacer mejora de plata o mejora de oro para conseguir más jugadores o incluso comprar en el mercado pero bueno yo recomiendo que básicamente gastéis todo lo del club y os paréis ahí pero bueno si ves que está muy motivado y que te están tocando mil millones de medias y un montón de cosas pues sigue haciendo picks obviamente vale vamos a hacer unos cuantos y los abrimos vale para que veáis pero bueno obviamente aunque yo haga 5 y no me toque nada a ti te puede tocar en el primero Ronaldo Nazario de Trophy Titans vale esto ya depende de la suerte pero en general los picks suelen ser un muy buen SBC para intentar conseguir jugadores y aunque no te toquen jugadores al menos buenas medias suelen tocar que ya sabéis que todo lo que sean medias para los SBCs nos sirve muchísimo así que yo recomiendo que gastéis todos los jugadores que podáis en este SBC sin entregar burradas vale no me entregues un icono ni me entregues una carta de 84 de media en este SBC vale sin entregar burradas haciendo cosas como yo estoy entregando así podéis hacer todos los que queráis y de hecho es uno de los SBCs más interesantes siempre los players pick vale así que en vez de abrir de uno en uno voy a hacerme dos o tres y los abrimos del tirón y ya estaría chicos pero bueno que eso que hagáis a muerte esto como he dicho si queréis ratear al máximo pues luego entregáis jugadores de plata en mejora de plata jugadores de bronce en mejora de bronce y así para ir consiguiendo otra vez jugadores y ir ciclando a muerte y conseguir un montón de jugadores y players pick vale así que bueno ponedme en los comentarios lo que os toca porque suelen tocar las cositas interesantes en los players pick que siempre me lo decís incluso a mí me tocan cosas interesantes en los picks vale los picks la verdad que es para mí mi SBC de mejora favorito cuando salen las mejoras doble mejora más 81 mejora de no sé qué pues hombre no está mal obviamente hay que hacerlo para conseguir medias pero a mí no me gusta vale a mí lo que realmente me gusta son los players pick que además son los más divertidos de abrir y luego pues bueno si salen esas veces como el que ha salido hoy de mejora de 7 jugadores de 84 o más pues eso sí me gusta pero yo me refiero a mejoras de tipo repetible que salen los lunes vale de ese tipo de mejoras lo que a mí más me gusta son los players pick y lo que pienso que es lo mejor siempre y donde mejores cosas tocan vale así que bueno vamos a abrir ya estos abrimos 3 picks más el que ha abierto antes pues en total hemos abierto 4 en este vídeo así que bueno abrimos este tenemos un busquets de 85 de media como veis entregando jugadores de oro común y 2 de oro único tenemos un busquets con 85 de media así que bastante bien aquí tenemos otro pick enderson 83 de media bueno me sirve un 83 de media y en el último pick tenemos un héroe de trophy titans chicos os he dicho que merecía la pena que teníais que hacerlo pues aquí tenemos a Cole héroe de trophy titans no vale mucho pero es una buena carta así que chicos ni tan mal ponedme en los comentarios que os ha tocado a vosotros dejad vuestro sub y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós ¿qué tal? Gracias por ver el video.